Nuestra tarea de todos los días, mirar lo que pasa, contarlo, interpretarlo, investigarlo. Las manos en la masa, los principales temas de la actualidad y sus protagonistas, con la conducción de Mónica Gutiérrez. Las manos en la masa, por América 24, los martes a las 22. El desarrollo de los temas más destacados se vive en América 24. En un mundo revolucionado, política y económicamente, América 24 está al servicio de la información. El deporte y la pasión se viven en América 24. La información más actualizada está en América 24. Noticiero Central, lunes a viernes, 20 horas. Revista 24 Por supuesto que vamos a estar contándote todo lo más importante que está pasando. No queremos que esté parado el Congreso. El Congreso no funciona de mucho tiempo antes de las elecciones. Y que el mínimo va a ser de 1.500 pesos. Tiene detalles del primer entrenamiento de Basile en nuestra nueva etapa como técnico. Y ahí se volvió la alegría. De esta manera lo definía el Coco y también lo definía aquella bandera recordada que le hacía mención. De un romance al que se viene hablando hace aproximadamente 2 o 3 meses. Algo que te veníamos adelantando desde acá, desde Revista 24. Argentina ya superó a México. Tenemos la obligación de resolver algunas cosas muy rapidito. Comienzan tareas, algo que parece que todos los años comienzan. Es que el riachuelo deje de tener mal olor. Que la mares buen día. La vamos a ir llevándoles minuto a minuto lo que pasa pasando aquí. Lunes a viernes, 9 horas, por América 24. El Diario de la Tarde, 6ª edición. Bienvenidos al Diario de la Tarde, 6ª edición. Si usted cree que es así, entonces soy un mago, no puedo. Uno sueña con un montón de cosas y decir esto te cambia totalmente la vida. Vamos a casa de gobierno. ¿Por qué? Porque la presidenta Cristina Fernández se encuentra reunida en estos momentos con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. A parte de que hay una cultura muy especial, digamos, de estar siempre ocultando. Se hizo la revisación médica, firmó el contrato por 5 años, va a ser compañero de Messi. ¿Cómo lo recibieron? 55.000 personas, Belén, recibieron a Zlatan y Bradimović. Un verdadero crack. Diego de Nicolás nos llama desde casa de gobierno, Diego. Es el tema fundamental que se aborda en estas reuniones. Más información en el Diario de la Tarde, 6ª edición. Lunes a viernes, 18 horas, por América 24. Noticiero del Mediodía. Es el Noticiero del Mediodía, Andrés Costas. Un mediodía pasado por agua, capital y Gran Buenos Aires. Libertad de expresión no puede convertirse en libertad de extorsión. El peronismo va a seguir gobernando, porque la oposición, desgraciadamente, no tiene ni plan, ni proyecto, no tiene. Lo único que sabe es criticar. Vamos al encuentro de Fernando Carolei con información deportiva. Y como decíamos, adelante Otevez o Agüero, dos que luchan por un lugar. Yo soy jugador de la selección y me gusta siempre estar. Por eso que siempre digo llego y me encuentro que siempre soy duda, pero tampoco me molesta. Hay pocos días para entrenar, pero bueno, seguramente a lo largo del tiempo lo vamos a encontrar. Ahora los títulos más importantes. No se han visto, esto es la verdad, hay que decirlo, camiones jaulas sobre la ruta. Afortunadamente ustedes lo vieron, él se encuentra bien, de bastante buen ánimo. No ha venido el ex presidente de la nación, sí está llegando el titular de la CGT de Bumosquio. Siempre gracias por participar y compartir todo esto con nosotros. Lunes a viernes a las 12 por América 24. Para entender y mejorar lo que nos pasa. El repaso de los temas políticos más importantes de la semana. Y la palabra de tus representantes. Las cosas claras con Clara Marilio. Los domingos a las 22.30 por América 24. Revista 24. Hola, qué tal, buen día. Estamos comenzando Revista 24. Con más práctica de la primavera. En pocos minutos más va a comenzar una asamblea aquí, en la Sociedad Rural de 25 de Mayo. Nos está llamando ahora Diego de Nicolás. Hablábamos con Aníbal Fernández sobre distintos temas de la actualidad, pero especialmente el tema del campo. Y ha sido reconocido por el propio sector. La gente está esperando soluciones concretas también en el tema de inseguridad. Y me parece que paga un costo político aún mayor por la renuncia de Palacio. La ayuda que le había dado a Barack Obama durante la campaña presidencial el año pasado. Vamos a hablar de deportes. Sus equipos se clasificaron para la fase de grupo. Bueno, recibe una colaboración del arquero. Y ahora información del mundo del espectáculo. Es la figura más importante que tenía en este momento Panchot. Sin miedo, está buenísimo el día. Está re linda la mañana. El miércoles 19 de agosto la sentencia por la masacre de Cromañón. En vivo por América 24. Edición Extra Ustedes hoy en nuestra edición extra van a escuchar a los dirigentes. Escuchar y ser escuchados. A eso los hemos invitado. Va para encontrar soluciones. No queremos más demora. El país precisa soluciones. La mesa de enlace a pleno fue invitada a discutir mañana en el Ministerio de Trabajo el salario mínimo. Necesitamos instituciones confiables. Está Mariano Olivero con toda la información del desmorte. El piloto de Ferrari evoluciona favorablemente mientras se descartan daños cerebrales. Dicen que es el pase ya más caro de la historia de Barcelona. Vamos a ver el detalle de cómo se ha recibido hoy en el local. El lugar en el local significa jugar en un gran equipo. Y el Barça es un equipazo. Va a contratar a Maduro, a la empresa Charlie Alberti, para rediseñar la página de internet del Ministerio de Economía. No vamos a dormir como siempre bien informados. Lunes a viernes a las 23 por América 24. Sea cual fuere la noticia, a la hora de informar, estamos allí. Informarte es nuestro compromiso fundamental. La economía, la política, el espectáculo y el deporte. La información más actualizada está en América 24. Noticiero Central. Fin de semana por América 24. Muchas noticias no son siempre buena información. Luisa Balmaya. Una cita para pensar y analizar la realidad nacional e internacional. Luisa Balmaya pregunta. Los domingos a las 22 por América 24. Diario de la tarde, sexta edición. Bienvenidos al diario de la tarde, sexta edición. Se va a seguir cobrando la retención en puerto y luego se le devuelve al pequeño y mediano. Marcelo Padovani desde la rural, Marcelo. Ingresaron los inspectores por la puerta de Juncal, 25 inspectores de la AFIP en este operativo Intimidación. Sandra Gilka nos está llamando. Terminó el operativo de cerca de 200 inspectores realizado hoy, por lo menos durante tres horas. A propósito del rendimiento de la selección, ¿y qué nos espera Totti? Dice que la Argentina se va a clasificar, que hay que darle un poquito más de tiempo. Triunfo de Juan Martín del Potro que se mete en las semifinales del Abierto de los Estados Unidos. Se homenajeó de alguna manera a Mirta Legrán que estaba allí presente. Me gusta recibirlo, es un lindo premio. Chao, que tengan muy buenas noches, muchas gracias. Lunes a viernes, 18 horas, por América 24. Opinión, debate, invitados en vivo y el análisis económico más completo. Informate de todo lo que sucede en el mundo de los negocios. El Cronista TV, con Fernando González. Miércoles, 22 horas, por América 24. América 24, espectáculo. Muy buenas noches. Aquí estamos con toda la información del mundo del espectáculo. Como todos los días, este es el especial de América 24. Siempre tenemos visitas especiales, por eso no se pierdan la de hoy. Un gran amigo va a venir a nuestro programa y vamos a estar charlando con él. Ahora hablando del interior, no solamente que el interior te llena los teatros y siempre está contento con que le lleves propuestas. La verdad que no faltó nadie, hasta las estrellas de Hollywood vinieron. Así que sin inspiración va bien, ojalá que lo pueda acabar como en un... Yo qué sé, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Ay, no sabemos todavía. 14, 15 meses. Y además en cada punto de la ciudad, todas las noches la tenés a pie ahí buscando la noticia. ¿Cómo te sentís junto a estos dos hombres? Muy bien, muy contenta, aprendiendo un montonazo. Bien, no se lo pierdan, los esperamos aquí todas las noches. En América 24, espectáculos, por supuesto. De lunes a viernes, a la medianoche, el espectáculo está en América 24. Noticiero Central. Hola, qué tal, buenas noches. Estamos comenzando Noticiero Central, puntuales, a las 8 de la noche. Zonas muy afectadas por la sequía, en estado de desastre agropecuario, han tenido que sufrir la humillación del veto presidencial. Estamos en Venezuela, está Mónica Gutiérrez, para ver qué pasa con los medios de comunicación y cuál es el estilo Chávez. Lo que podemos contar es lo que está pasando en este momento en Venezuela en relación al vínculo de los medios de comunicación con Chávez. Hablamos de espectáculos, un poquito con Soledad Villarreal. Fueron los grandes ganadores de este certamen en tango de salones. Información de último minuto tiene que ver con el deporte, Mariano Oliveros. Hay novedades en el plantel de Diego Armando Maradona. ¿Contento? Sí, muy feliz por estar de nuevo en el país y por representar a la selección. Miren, buenas noches, cómo te va. Llovió nada más que 10 milímetros y medio, pero bueno, suficiente como para el asentado que Santa Rosa pasó por Buenos Aires. Que tengas una muy buena noche, chau. Lunes a viernes, 20 horas, por América 24. Para el país, las noticias más destacadas tienen un valor especial. En América 24 entendemos ese valor y lo cumplimos con responsabilidad. La información más actualizada está en América 24. América 24, señal de noticias. Todos los días, América 24. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos comenzando el Noticiero Central. Al 20, Noticiero Central. Dos horas con toda la información del día. Y el anticipo de lo que vendrá. El tema del día tiene que ver con esta historia que es un misterio. América 24, señal de noticias. Todos los días, América 24. A las 23. Edición extra, América 24, señal de noticias. Todos los días, América 24. Ahora a 12 en la República Argentina. Si recién llegan, bueno, bienvenidos. Gracias por estar junto a nosotros. De 12 a 15, mediodía. América 24, señal de noticias. Todos los días, América 24. Desde las 15, el diario de la tarde. América 24, señal de noticias.